Acuerdo San Juan En las acciones se invitó a representantes de más de 70 sectores de la comunidad, quienes presentaron sus problemas y necesidades más urgentes, como así también las posibles soluciones. En mesas sectoriales e intersectoriales se avanzó hacia la definición de las acciones a corto plazo en cada área. Industria agrícola, ganadera y agroindustrial, minería, cultura, economía del conocimiento, culto, educación y universidades, obras, energías y ambiente. Trabajo, economía, turismo, comercio y servicios, salud, desarrollo humano y promoción social, derechos humanos y ONGs, deportes, seguridad, finanzas, justicia, investigación científica, legislación y partidos políticos. En la primera etapa de mesas sectoriales, más de 2.000 sanjuaninos y sanjuaninas expresaron sus ideas, las que quedaron plasmadas en un documento con 490 acciones. También se sumaron las propuestas de los 19 departamentos y las que ingresaron por el buzón ciudadano. Acuerdo San Juan fue un extraordinario proceso de aprendizaje para funcionarios, empresarios, trabajadores, profesionales, científicos, judiciales, intendentes, periodistas, miembros de ONG y ciudadanos. Después de esta tarea de construcción colectiva y despojada de intereses particulares, se logró un conjunto de acciones que marcan un camino y que llevarán a la provincia hacia un nuevo desarrollo forjado con el trabajo de todos y con la mirada puesta en el bienestar de cada uno. Todos hicimos Acuerdo San Juan y entre todos comenzamos a ponerlo en marcha. A eso los estoy convocando, a que podamos mirar cómo hacemos una provincia más justa, vamos a encontrar un camino que tiene que ser superador, una tierra que da oportunidades y que hay un Estado junto con un sector privado que se encarga de asegurarlo para todos quienes habitamos esta querida provincia. Muchas gracias a todos por estar acá. Un abrazo grande.